Proponen legisladores reformas en materia de combate a la corrupción. Villahermosa, Tabasco, a 26 de octubre del 2017. Durante la sesión de este jueves, la mesa directiva del Congreso del Estado de Tabasco recepcionó una iniciativa de decreto para reformar la ley orgánica del poder legislativo en materia de combate a la corrupción. El legislador José Antonio de la Vega Smith ya dio lectura a una iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la ley orgánica del poder legislativo del Estado de Tabasco en materia de combate a la corrupción. Entre las modificaciones propuestas se encuentra establecer las condiciones y procedimiento al que se sujetará la designación que realiza el Congreso de los órganos de control interno de los organismos constitucionales autónomos que previo a la designación de cualquier servidor público, se consulta en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional a fin de corroborar que no se encuentre inhabilitado o con prohibiciones para un cargo público. También se establecen las nuevas facultades de la Dirección de Contraloría del Congreso del Estado en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción, así como actualizar nombres y artículos de la ley que debe observar la Dirección de Control y Evaluación del Poder Legislativo. La propuesta enviada para su estudio y análisis a las comisiones ordinarias de gobernación y puntos constitucionales y a la de reglamento y prácticas parlamentarias, también prevé que el Congreso del Estado pueda realizar las investigaciones que considere pertinentes por conducto del órgano superior de fiscalización. De igual forma, plantea actualizar en el Sistema de Evolución Patrimonial la declaración de intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal relativa a la declaración patrimonial de los servidores públicos del Congreso, entre otros aspectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!